Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este, vuestro canal, energía y sanación Para conseguir que este audio sea realmente efectivo, para este vídeo unos instantes para poder visualizar correctamente cuál es el deseo que deseas manifestar A poder ser, visualízalo en movimiento, es decir, no como una película donde te ves a ti mismo, a ti misma sino como si lo estuvieras viviendo ya realmente Contigo en primera persona, viendo y sintiendo lo que sucede a tu alrededor Estas imágenes y sensaciones son las que deberás repetir durante todo el audio No pongas ninguna imagen, emoción, pensamiento o sensación negativa durante el proceso Trabaja desde el amor Desde el hecho de que todo lo que anhelas es positivo para ti y te hace sentir feliz Y sobre todo, como siempre digo, jamás debes intentar influir sobre las decisiones de otras personas Ni intentar perjudicar a nadie, aunque sea de forma indirecta No dudes Evita que durante el tiempo que estés escuchando este audio se te cruce otro pensamiento que no sea la visualización de tu deseo Pues si lo haces y este pensamiento es negativo es posible que sea eso lo que se manifieste Así que antes de empezar, relájate y concéntrate bien en tu mandado A diferencia de otros vídeos subliminales Es conveniente que este lo escuches centrado o centrada en lo que estás visualizando Así que siéntate o túmbate cómodamente Cierra los ojos Y disfruta del proceso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.